Bienvenidos a otro capítulo más de Entrevistandre, este es el número 18, llevamos por el 18, hoy el invitado es Mauricio, está en Hungría, en Budapest, Mauricio es de Bogotá, salió de Colombia por intermedio del Sena para España, después se pegó un viaje hasta Irlanda y fue a parar a Budapest, el hombre es economista o una vaina así por esos lados en España, trató de hacer algo que quiero que me lo explique porque no sé muy bien qué significa o a qué se dedica una persona o un consumer service. Mauricio, ¿cómo vamos? Bienvenido a Entrevistandre, ¿qué tal mi hermanito? ¿Qué tal André, hermano? Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por abrir tu canal para contarte un poco. ¿Cómo va todo? Bien, 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 aquí vamos un día normal, frío, ya invierno, así que ahí vamos aguantando. Bueno, antes de que pasemos a la actualidad, vamos al pasado, al principio de todo esto, en Bogotá, ¿a qué te dedicabas en Bogotá? Bueno, en Bogotá, a ver, ¿cómo te cuento? Antes del 2008 me dedicaba, bueno, trabajaba por contratos, trabajé con entidades del Estado, con empresas privadas, y eran contratos por seis meses, un año, tres meses, lo que pasa es que era muy, muy incierto, ¿no? Quedaba uno de esos colgado y hacías un contrato de seis meses y duraba otros seis meses desempleado. Quedaba como volando, como a la intemperie por ahí. Sí, exacto, 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 entonces era muy, muy jodido, ¿no? Entonces, el 2007, o sea, porque yo vine, yo vine en el 2008, el 2007 creo que fue el año así más, más fregado, podemos decir, porque, porque no, no salía nada, salió, creo que me salió un contrato por un mes. Y esa vaina es como muy ligado al tema político, ¿no? Ese tipo de contratos o me estoy equivocando. Sí, no, era, me tocaba todo, ¿vale? O sea, yo tengo amigos que tienen, bueno, los contactos políticos, otros que tenían contactos en empresas, entonces a veces salían cosas para hacer y me recomendaban. Ya. O entra, o salía algo para hacer con el gobierno y, y me podía meter, pero, pero era un poco difícil. O sea, la cosa se torna complicada y, ¿cómo es eso de que sale de Colombia por intermedio del SENA? Sí, a ver, eh, para hacerlo breve, yo ya tenía unos familiares que habían venido a España, ¿vale? Y ellos me querían ayudar para venirme, pues, porque sabían cómo era la situación a punta de contratos, no iba bien. Sí, pero estaba lo del SENA, que en esa época, antes del 2008, eh, traía mucha gente a España, pero siempre traían, era gente para conductores de camiones, de buses, meseros, cocineros, y yo no tenía ese perfil. O sea, no tenía ni experiencia, entonces, y a ellos obviamente les hacían pruebas para saber si hiciera verdad. O sea, nunca podía aplicar porque, de meseros se me caían todos los platos, por ejemplo. Sí. Entonces, nada. Eh, y un día salió una oferta que era más o menos, eh, aplicaba con lo que yo sabía, así que monté todo, apliqué y, bueno, o sea, por suerte salió todo. Y, bueno, al final me ofrecieron el empleo. ¿Y de qué era la oferta? La oferta de empleo era para una empresa de alquiler de, de coches o carros en, en España. Iba a hacer customer service con ellos. ¿Y eso qué es? Todo. Eh, bueno, en el caso mío, era estar en la oficina de ellos. Cuando llegabas, tú que habías reservado tu carro, tenía que hacerte el contrato, revisar que todos tus documentos fueran legales. Eh, y originales, eh, y entregarte el, 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 el carro, revisarlo, que no tuviera, que no tuviera daños, o que si habían daños, todo eso era registrado. Y lo mismo cuando lo devolvían, era el mismo proceso. Ah, ya, era como una manera bonita de, de decirle al vendedor, un customer service. Sí, sí, exacto. El que entrega el carro. Pero era para, sí, el que lo entrega. Pero era solo alquiler, era alquiler. Ah, ya, 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 ya. Era alquiler, era alquiler. Y, y bueno, eso era lo que, lo que hacía. Y en la oficina donde yo llegué eran los encargados de, de entregar, era un poco más, la oficina se encargaba de entregar estos carros a clientes un poco más VIP. Y entonces tenía que ir a hoteles, a empresas, a llevar y a recoger esos carros de alquiler. ¿La empresa de qué se encargaba al traerlo a usted desde Colombia por intermedio del SENA? ¿O el SENA se encargaba de, de todo? Eh, no, a ver, ellos, eh, la empresa hizo todo el, el, el trámite en España. Hmm. Ellos contrataron una persona en Colombia, o sea, todo fue por intermedio del SENA. El SENA colocó la oferta, el SENA colocó las oficinas para las entrevistas. Y, esta empresa contrató una persona, creo que era, no era del SENA. Esa persona fue la que se encargó de, de recolectar la documentación de todos los que veníamos. Y hacer el trámite en la embajada y devolvernos los pasaportes ya avisados. ¿Para esa época pedían visa? Para esa época era con visa, sí. Ok, entonces. Entonces. Eh, me surge una pregunta y trato de siempre pensar como la gente que está al otro lado viendo la entrevista y sé que muchos se la están haciendo. Y lo puedo corchar porque usted puede estar muy desentendido del tema. ¿Eso actualmente lo está haciendo el SENA o ya no lo hace? Creo que, eh, he visto que para Canadá, no sé si para España lo esté haciendo nuevamente. En el 2008 que empezó la crisis, creo que el grupo mío y dos grupos más que vinieron para temas de cocina fueron los últimos grupos que trajo, al menos en esa época. ¿Tú llegaste en plena crisis? Yo llegué con la crisis en la maleta, sí. Dios mío. Y me golpeó, y me, y me golpeó duro porque, bueno, nada. El, el, el hecho de haber llegado con empleo tampoco me, me garantizó todo, ¿no? Entonces. ¿Recuerdas el salario para esa época? Sí, era 1,100. Nosotros, en esa época eran 1,100. Eh, y teníamos, eh, unos bonos de Sodexo para comidas. Ya, y ahí, ¿cómo hacías para vivir? ¿Sí te daban los 1,100 y todo estaba bien en, en, en el tema económico? Sí, sí, sí. No, sí, estuvo, estuvo bien. El, a mí, el, a mí se me complica la cuestión es porque eran cuatro meses de prueba. Ajá. Vale. Y, y ellos a los cuatro meses me dijeron, ahí no continúas. Entonces, quedé yo volando, hermano. Te dieron el ácido a los cuatro meses. Entonces, ha sido un placer. Sí, exacto. Exacto, exacto, exacto. Ahí empieza la situación como a complicarse aquí en España. Sí, 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 se complica porque no sé si ha cambiado la ley, pero en esa época tu tarjeta de residencia con la que llegabas era limitada a tu, a, a la ciudad donde llegabas y al empleo con el que llegabas. O sea, si yo me quería ir de, yo llegué a Barcelona, si yo me quería ir de Barcelona, tenía que conseguir otro contrato. Ay, hijo de madre. Sí. Para poder cambiar todo. Por el primer año, por el primer año. Entonces, el primer año tenía que estar en Barcelona y mi tarjeta, mi tarjeta de residencia en esa época decía teleoperador. Entonces, solo podía poder trabajar como teleoperador. ¿Y entonces? O algo relacionado con consumer service, sí. Ahí, ¿qué te pones a hacer o cuál es el plan? Ahí el plan fue salir a, a buscar inmediato. O sea, fue, fue, fue raro. La verdad para mí fue raro porque la, 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 la supervisora o la, la manager de esa oficina me llama y me dice, Ey, no, te queremos mucho, eres muy buen empleado, todos estamos contentos, no hay conflictos, pero no continúas. Y yo como, le dije, me sentiría mejor si me dice que soy lo peor y me voy tranquilo. Pero no me digan que soy bueno y que todos me quieren y me están sacando. Entonces, claro, claro, yo quedé como. Quedó como con un hito. Pero es que, sí, sí, no, pero es que no hay problema, no hay problema, la verdad. Y yo, bueno, pero gracias. Entonces, nada, salí de allí. Entonces, claro, quedas, quedas desubicado, ¿no? Quedas como, uy, Dios, ahora qué, ahora qué va a pasar. La familia mía vivía en el País Vasco. Ellos dijeron, bueno, si, si ve la situación dura, pues se viene para acá y algo, algo le ayudamos. Y, nada, hermano, yo dije, bueno, nada, es todo. Ya estamos acá, hay que, hay que meterle ganas a esto. Así que todos los días salí a entregar currículums. Me metí a un café de internet también, a un locutorio, a enviar currículums. Entonces, en esa época había una página que se llamaba Locuo, no sé si todavía existe. ¿Cómo llama? Que era Locuo. ¿Locuo? Sí. Eso era una página de clasificados y vendían de, vendían, ponían empleos de todo. Sí. Locuo.com. A ver, ¿y entonces? Y ahí, ahí también buscaba y, y no, ahí fueron saliendo, fueron saliendo empleos, pero también eran empleos temporales. Mire lo que sale. Volvimos. Locuo ha sido una, una aventura, es una pena, pero ha llegado el momento de despedirnos. Locuo ha dejado de funcionar el 31 de julio del 2016. ¡Ja, ja! Uy, no. Claro. Más viejo que la panela esa página. Exacto, pero, pero esa página salvaba, salvaba, te lo, te lo digo, porque ahí, ahí por ejemplo, tú ponías que necesitabas, no sé, una, una persona para limpiar tu casa y la conseguías. Ya. Entonces, bueno, empiezo yo a buscar empleos, entonces me salían empleos también temporales. Entonces, el, la prisa mía en esa época era porque para tú poder renovar tu, tu residencia, tienes que tener cotizado en seguridad social la mitad del tiempo de tu residencia. No sé si eso lo han cambiado. En ese caso, ¿cómo, cómo ibas a proporción en, en ese tiempo? En el, o sea, la, la primera tarjeta mía que era por un año, para poderla renovar por la de dos años, tenía que haber renovado seis meses. Mínimo. Ya. Y cuando pasara la de dos años, tenía que ser un año mínimo. Para poder, sí. Un año cotizado para poder renovar la de dos años, ¿no? Eso ya como que no, no es, no es así. Sí, entonces, no, sí, yo creo que ha cambiado, yo me imagino que, eh, y entonces, bueno, me tocó así, eh, entonces eran contráticos, pero cuando completé los seis meses, ya, ya descansé, ya descansé. Eh, pude renovar y, bueno, ya, ya cuando renové tarjeta, ya, ya era libre de, de moverme si quería para otros, para otros lados o, y buscar empleo en otra cosa, ya no estaba limitado. Ya. O sea, pero, ahí es cuando ya decides irte de España. No, ahí, ahí yo aplico para la, para la nacionalidad y dije, me quedo ya para la nacionalidad, o sea, hay que, ya hay que aguantarlo. O sea, o sea, yo al año pedí la cita, me la dieron al año siguiente y tres años después, o sea, cinco en total que estuve en España, me, me salió la nacionalidad y ahí es cuando digo, me voy. Y, pero, antes de, de que me cuentes el tema de la partida de España, ¿qué haces durante todos esos años mientras adquieres la nacionalidad? ¿A qué te dedicas? Ah, a ver, ¿qué, qué dice? Mira, eh, trabajé en un supermercado de noche. Hacía, eh, el turno de once de la noche a siete de la mañana. Eh, trabajé con otra empresa de, de alquiler de, de coches también, pero era más el encargado de revisarlos y de, de, de estar pendiente de que hicieran bien el mantenimiento. Eh, trabajé con una empresa de envíos, eh, que ellos, eh, más, hacen más envíos a Colombia, de documentación. Entonces, ellos prácticamente, ellos tienen las oficinas frente a casi todos los consulados en, en España. Entonces, todo documento que necesites enviar o traer de Colombia, eh, es con ellos. Yo trabajé con ellos. Sí, 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 trabajé en el aeropuerto también. ¿Sí? ¿Qué te tocaba hacer en el aeropuerto? En el aeropuerto trabajé en el departamento de asistencias. Entonces, yo era el que llevaba niños al avión y los recogía o gente en silla de ruedas, cosas así. Eso, que eso aún sigue vigente, ese servicio. Ese, ese servicio sigue vigente, sí, sí, sí. Y ese servicio a mí, dime. No, 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 sigue, sigue. No, ese servicio a mí me salvó, ese trabajo en el, en el aeropuerto me salvó porque, eso fue para una temporada de verano y contrataron mucha gente, pero todos eran para el, para el mostrador. Uh-huh. Y a los dos días sacaron casi a todos los que habían contratado conmigo. Ay. Y, y yo estaba ahí parado haciendo nada cuando llegó una de las supervisoras. ¿Qué está haciendo? Yo, no, nada. Dice, venga, me ayuda con unos niños. Entonces, fui a ayudarle y entre que fui a ayudarle y todavía han sacado un poco de gente. Ay, hijo de madre. Y no me tocó a mí. Sí. O sea, usted, usted que se quita y que pasa al que estaba señalando y despidiendo. Exacto. Y, y gracias a eso me quedé como cinco meses trabajando en el aeropuerto. Ya. Y entonces, ¿qué, qué no le gustó, hermano? ¿Por qué se va de España? Por la incertidumbre, por, por no, por no encontrar como un empleo. Estable. Un empleo, un empleo estable. Y, bueno, no sé, la, 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 la mayoría de gente, no sé, todos hemos tenido, como decía, amigo o familiar que se ha ido para, para Inglaterra o para Canadá y todo, y les ha ido bien. Entonces, yo tenía como, como ese proyecto, ¿no? Desde que llegué también. Dije, algún día que me salga nacionalidad me voy para Inglaterra, pero al final me fui y fue para, para Irlanda. Ya. Yo siempre también. Aprender inglés. Siempre trato de, también, pensar, tratar de adelantarme a los comentarios, porque ya como que va uno conociendo el modus operandi, tanto del que le gusta la página o el canal, como el hater. Y el hater siempre, siempre dice, vienen, adquieren nacionalidad, se van, desagradecidos. Sí, 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 puede ser un poco, pero no, lo que sucede es que hay que sobrevivir, ¿no? Entonces, tienes que, nosotros no podemos, o la gente que no es europea de nacimiento, no se puede mover fácilmente. Y nosotros, o necesitamos un contrato, o necesitamos una nacionalidad. Sí. Pero, de otra, no hay otra forma. Y, y, y si tú estás en un sitio, no, no es que no te esté yendo bien, pero, pero es que puedes hacer algo mejor. Claro. Y mejorar tus cosas, hay que irse, o sea, no, no te puedes quedar ahí. Y, y a mí ya llegó un momento en que dije, no, yo eso no, no es lo que quiero, yo no, no quiero estar haciendo, eh, contratos de tres, seis meses y después al paro. Sí, no, no le encontrabas la curva al palo, como decimos nosotros en Colombia. Exacto. Y ahí arrancas, ¿para dónde? Para Irlanda. Para Irlanda, no, para Dublín. Para Dublín sigue. ¿Y a qué? ¿Por qué? ¿Quién, quién te invita? ¿Quién te dice, hey, vente para Irlanda? O, o, dijiste, en el mapa, Tim, me voy para este punto, o, es una decisión. No. Me hablan de Irlanda, digo, pero ¿a qué me voy para Irlanda? Mira, eso fue, eso también fue casualidad, ¿no? La vida como que le va organizando a uno el camino. Ajá. Entonces, eh, a mí, yo quería irme, era para Londres. Porque había escuchado de Londres, Londres. Y ese era el plan. Y un día salí a tomar unas cervezas con, con unos amigos de mi novia y me hablaron de Dublín. Y ya en esos días me había salido la, la nacionalidad o me iba a salir. Cuando volví a casa busqué pasajes para Dublín, porque me dijeron que era muy bueno. Así medio, medio borracho compré los pasajes y después Dublín allá vamos y me fui para Dublín. ¿Y entonces? Entonces, y allá padecí, allá, allá llegué. Eh, aventura también llegar a Dublín, ¿no? Eh, sin inglés prácticamente. O sea, no sabías nada de inglés. Pues sabía muy poco. La, 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 la verdad es que, la verdad es que uno piensa que uno sabe. Mm. Pero cuando vas a un país de estos, te das cuenta que no sabías nada, ¿no? Ya. Entonces que, que lo que tú creías no era nada. Y, y bueno, nada, llegar a otra vez a la aventura. Entonces a buscar casa, a buscar dónde vivir, a buscar trabajo. Pero llevabas dinero. Sí, pues, sí llevaba dinero, pero, pero allá es caro. Entonces, es caro. Y no, y no es fácil. Pero bueno, nada, afortunadamente con el, con el tiempo, con el tiempo salió, salió, salió todo bien. Como al mes, creo, ya estaba trabajando y ya tenía donde dormir. Ya, venga, pero es que me parece muy loco que decir, bueno, yo compré unos pasajes borracho para Dublín. Cuando el plan era irme para Inglaterra y voy a parar a Dublín a, a, por ahí a un lugar donde no tengo a nadie. Es mucha aventura. Sí, 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 fue, 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 fue bravo, fue, fue fuerte porque, bueno, yo soy mucho también de, de preguntarle a la gente. Entonces alguien me recomendó a alguien que no, que mire que esa persona lo puede recoger en el aeropuerto. Entonces hablé y muy amable. Entonces, ay, que si me puedes traer unos cigarrillos porque acá es muy caro, acá valen como cuatro veces más. Yo, claro, yo le llevo. Entonces dije, no, pero yo se los regalo porque me van a hacer el favor de recogerme del aeropuerto y llevarme al hotel. Y cuando averigüe, era más caro los cigarros que yo le llevé que el pasaje del aeropuerto al hotel. Dije yo, ¿cómo, cómo me hacen esta jugada? Dije, no, 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 pero bueno, nada. Ahí se va prendiendo. Llegué al hotel. La reserva me la habían cancelado. Me tocó caminar ese día buscando un hostal. Ay, Dios mío. ¿Y por qué es tan caro los cigarrillos? Por los impuestos. Allá, allá, no sé, creo que habrá de estar como a 15 euros una cajetilla. O será que también lo hacen para incentivar a que no lo hagan. Exacto, sí, sí, es las dos, es las dos. Pero nada, la gente fuma ya más. Sí. Entonces. Se dan la pela ahí gastándose los 15 euros en una caja de cigarrillos. Los 15 euros. Sí, imagínate. Ya, ¿y en qué es el primer trabajo que tienes ahí en Irlanda? Mira, ahí llego y consigo, el primero fue de ayudante de cocina. Que duré tres días, ¿vale? Duré tres días de ayudante de cocina. Porque me cambiaron todo. Era lejos de donde yo vivía y el transporte es muy caro. Entonces, el primer día me dijeron, son ocho horas. Y era de seis de la mañana a dos de la tarde. Entonces, fui. Bien. Al siguiente día me dijeron, no, haga cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde. Sí, ya le partieron el turno. Ya doble pasaje. Dije yo, bueno, nada, me lo aguanto. Necesito el trabajo. Tercer día. No, que dos por la mañana y dos. Les dije, no, hombre, me sale más caro el bus que. Que lo que me van a pagar. Que lo que ustedes me van a pagar. Les dije, no. Entonces, ahí me contrataron en otro supermercado a trabajar de noche también. Entonces, trabajé en un supermercado de noche. Y después, ahí trabajé creo que como seis meses. Y ahí me cambié a otro supermercado de día. Y de ahí me puse a buscar más trabajo y terminé en soporte técnico. Ya. ¿Y cómo es ese país para un colombiano? Yo creo que está bien. Lo que pasa es que si nos quejamos de España, creo, de cómo se vive en España. O cómo le toca a alguna gente vivir en España. Creo que allí puede ser un poco más duro. Ya. Porque es caro. O sea, allí una habitación mínimo te puede valer 700 euros. Carísimo. Sí. Oh, espera. Bueno, los del Zoom me cortaron la conversación. Sí, sí, sí. Aquí estamos de vuelta. Bueno, me estabas contando que muy costoso el arriendo. Te iba a preguntar, entonces, ¿el salario compensa con el costo de la vida? El salario es bueno. Sí, al principio, no sé ahora cómo estará la hora. Creo que está como a 15 euros la hora. Porque allí te pagan por... Pero, claro, también depende. Tienes que estar dispuesto a bajar ciertos lujos, ¿no? Entonces, por lo menos yo fui de buenas, yo conseguí una buena habitación a buen precio. Pero también conocí muchos amigos, sobre todo que estaban estudiando allí. Eran estudiantes colombianos y tenían que compartir habitación con otras dos personas y pagaban 400 euros cada uno. O sea, también es el negocio allí. Le meten tres personas a una habitación y tienen una casa de cinco habitaciones. O sea, imagínate el dinero que sacan. No, pues muchísimo, muchísimo. Y el tema de la comida, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con la comida allá en Irlanda? La comida estaba bien. A mí me gustó. Estaba buena. Sobre todo había bastante carne, bastante cordero. Así que, para mí fue fenomenal. Ya. Que soy bien carnívoro. Ahí están cerca de la playa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está el mar. También hay comida de mar y todo. Pero en ese sentido, sí, la comida de mar es mejor en España. ¿Y el clima? ¿Los veranos qué tal son allá? Los veranos son cortos. Por ahí, un mes máximo. Máximo y se llega a máximo como a 28 grados. ¿Y entonces? El resto es lloviendo y frío. O sea, lluvia, frío. ¿Y allá cuánto duras en Irlanda? Casi cuatro años. ¿Y durante los cuatro años tuviste un trabajo estable? ¿Ya la cosa mejoró en cuanto a la estabilidad laboral? Sí, todos los trabajos fueron estables. Yo era el que iba cambiando. Ya. Entonces, los de los supermercados fueron estables. Hasta que yo dije no más y cambié. Y me fui a trabajar en soporte técnico. Y el de soporte técnico se hubiera querido... Si todavía estuviera viviendo allá, creo que todavía estaría ahí. Porque era fijo. No hay tanta rotación. ¿Y ese de soporte técnico era con qué? ¿Con alguna empresa? Sí, con Hewley Packer. O sea, de computadores. Sí, de computadores. ¿Pero directamente con la empresa? ¿Cómo van las garantías y todas esas vainas que devuelven? Hewley Packer le daba soporte a varias compañías. Entonces, nosotros le hacíamos el soporte a esas compañías que eran socios de Hewley Packer. Que la impresora no funciona, que el computador no me funciona, el password, todo eso. O sea, ¿pero todo ese tipo de asesorías que brindan telemáticamente? No, 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 no. Diferente, diferente. Nosotros éramos para un cliente específico garantías y todo eso era otro departamento. Mauro, me causa mucha curiosidad saber cómo eran los momentos de ocio en Irlanda tuyos. ¿A qué te dedicabas en los ratos libres? ¿No te quedaba tiempo? ¿Tenías novia? ¿Cómo era la situación ahí para divertirse en el tema del esparcimiento? Salir a caminar era una. Y la otra, salir a un bar a tomar cerveza. O sea, que era, es como el plan nacional allá, ir a tomar cerveza con los amigos a un bar. Sí. Y ya, aunque es también caro, es caro también tomar allá. Entonces, yo no con cuidado. Y bueno, nada, aprovechar las fiestas de empresa, que las empresas allá cada mes organizan una fiesta. Entonces, ahí es ilimitado. Entonces, ahí ya uno podía tomar con más ánimo. Sí, o sea, de manera recurrente y religiosa cada mes. Sí, por lo menos en la empresa donde yo trabajaba, cada mes había una fiesta. Una reunión. Una frusca. Una fiesta. Sí, 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 sí. Y el alcohol y comida pagó por la empresa. Y el tema del bar, ¿qué? ¿Como acá, parecido? ¿Como aquí en España? ¿O cómo es con el tema de las tapas, acompañamiento así como? No, nada, nada. Ese ambiente como diario, cotidiano. Bueno, solo para beber. Algunos venden comida, sí, pues, pero es comida, comida, no tapas. Y ya es para sentarte ahí a hablar con tus amigos a beber. Depende si es el bar local como del barrio, de la zona donde vives. Entonces, ya ves que llevan los niños ahí a tomar. Bueno, no a tomar, pero los niños están ahí jugándome. Sí, sí, sí. Mientras los papás toman, los niños están ahí en el bar. Me imaginé a todos los chinos borrachos ahí. Y en ese tiempo, en ese tiempo allá, ¿te extrañabas a España? ¿Se te pasaba por la cabeza decir, yo para qué me vine por acá, me dormí la que hago en España? Al principio, sí. Al principio, sí. Cuando no encontraba empleo, sí. Porque, como te digo, duré como un mes, mes y medio. Y sí, al principio, sí, estaba que me tiraba. Decía yo, no, 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 esto. Mi novia estaba viviendo en Barcelona. Entonces, estaba yo allá solo. Yo, bueno, salía el dinero. Sí tenía dinero, pero era dinero medido, ¿no? No me lo quería gastar porque yo dije, bueno, esto me da como para seis meses de vida si no encuentro empleo. Entonces, tampoco era que pudiera salir a darme. La gran vida. A darme mucho, pero, pero, pero claro, no, al principio tampoco conocía gente. Entonces, salía por ahí como, me iba para un bar, me tomaba una cerveza y ya me sentía como alcohólico porque solo, solo a las tres de la tarde en un bar tomándome una cerveza. Que, que era, que era solo el, 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 el de la barra y yo. Sí. Y sin, y sin hablar porque pues no hablaba inglés, el de la barra tampoco hablaba español. Entonces, era loco. Pero si diste con latinos y conociste algún latino, algún colombiano. Sí, al final, sí, al, al final terminé conociendo colombianos. Hice muy buenos amigos allí, pero hice más amigos, eh, eh, irlandeses y, y otras partes de Europa. O sea que aprendiste el idioma y fluyó la vaina por ahí. Fluyó la vaina por ahí, ya cuando, eh, ayuda, esa fue otra cuestión que, que, que en España, o sea, no habla inglés, pero todo el mundo habla español, ¿no? En cambio, en Irlanda se me abrían más oportunidades porque, aunque el inglés fuera regular, muchas empresas buscaban gente que hablara español para sus centros de servicio. Entonces, eso era como un. Una gran ventaja. Un punto positivo para. Un plus. Un plus, exacto. O sea, ya no era tan don nadie, entre todos los que no éramos nadie. Era menos don nadie. Era menos don nadie. Aquí estamos, aquí estamos es como una conversación muy relajada, porque ya me, ya aparece el que, ay, porque le dice al invitado don nadie, ña, 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 ahí en los comentarios. Bueno, puedes decir, él empezó, él empezó. Venga, y entonces, arrancas para, arrancas para Budapest, qué locura, ¿no? O sea, de Irlanda para Budapest, para Hungría, Dios mío, ¿qué no le gustó en Irlanda, papá? ¿Qué le aburrió? No, 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 yo estaba contento, o sea, para mí, para mí, hermano, creo que ese es el mejor país que hay, o sea, mi opinión. Mucha gente dice que no, pero para mí, pero mi novia es de aquí, de Budapest, entonces, como llevábamos tiempitos separados y todo, en un momento salió la conversación de, bueno, qué, qué hacemos, ¿no? O sea, esto, usted allá, yo acá, sí, busquemos, busquemos un sitio intermedio, y dijimos, hagámosle para Budapest, y nos vinimos a vivir a Budapest, a la tierra de ella, a ver cómo nos iba y ahí vamos. Bueno, y ahí, vamos bien. Y ahí ya cuánto llevas en Budapest? Cinco años. Para los que no tenemos ni idea de Budapest, háblame un poquitico de Budapest. Ah, Budapest está al lado de Austria, se acerca Italia, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, creo que es de las ciudades de aquí del este la más bonita. En mi opinión, mucha gente le gusta más Praga, por ejemplo, pero para mí Budapest es hermosa. La seguridad es increíble, o sea, sales aquí, dan, hasta casos, muy pocos casos de carteristas escuchado acá. O sea, acá que lo roben a uno, nada, no pasa nunca. Es para, bueno, es económico cuando vienes con euros, porque acá se maneja otra moneda, a pesar de ser Europa, tienen su propia moneda. Pero también aceptan el euro, o sea, tú puedes pagar con euro. Sí, sí, pero te roban, ¿no? Te lo pagan a menos, o sea, es mejor cambiar o pagar con tarjeta. Ah, ya. Y, ¿qué más se cuento aquí? El clima. El ambiente es muy bueno. El clima es como el de España, están todas las estaciones. Ya. El calor también, hay el río, que es el Danubio. Pero no tienen mar, ¿verdad? No, 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 no hay mar, está el Danubio. Y, bueno, aquí cerca, a las afueras de Budapest, hay como unas playitas, entonces uno en verano, así tipo Colombia. Ajá. Que se lleva ahí para Balema, para Onda. Sí. Ahí se mete su paseo de río. Y tienen dos lagos, uno que es muy grande, que se llama Balaton. Y ese también tiene como playitas. Sí. Y ese es como el mar, el mar de... El mar interno. De Hungría. El mar interno de Hungría, sí. Sí, sí, sí. Pero esos paseitos, esos paseitos de olla, son paseitos de olla como en Colombia, o como es el tema de los paseitos que me causó así como curiosidad. Sí, son, hay gente que si los hace, yo no, no llevo olla, pero sí llevo mis tuppers con, con comida. Entonces, no hay para la orilla del río, no sé, me estoy con la familia, llevamos algo de comer, algo de picar, unas cervecitas, y se metió uno ahí al río, a la orillita, y ya. A chapotear un poquito, y ya. ¿Y el agua fría? El agua, en verano, ya sube un poquito, pero, pero sí es fría, sí es fría. Sí, porque yo conozco lugares donde, a pesar de ser verano, el agua del río es fría. Sí. Ejemplo, acá para el norte, el mar es frío, en verano es frío, pero igual como está haciendo tanto calor, pues uno se refresca con el agua y eso, pero el agua sigue siendo fría, a diferencia de acá donde yo estoy, que el agua para el verano es una chimba, o sea, es calientita. No, acá el agua, acá el agua sube, sube la temperatura, creo que sube como a 24 grados la temperatura del agua. Ya. ¿Y qué hay para hacer allá? Sí. ¿Qué hay para hacer allá de trabajo? Aquí hay de, bueno, no de todo, pero hay trabajo, hay trabajo también con español, bastante las empresas buscan, hay mucho customer service, de todo, hay de tecnología, hay de servicios, hay de recursos humanos, mucha empresa se ha movido aquí porque, porque es, es más barato que. Que tener sus oficinas en otros países, aunque claro, es más barato, pero también nosotros pagamos mucho impuesto, el impuesto acá para nosotros es alto. Es más barato relación el euro, o sea, la moneda, me imagino yo, por eso es que se hace más barato, porque está dentro de Europa, pero lo regula otra moneda, a pesar de también tener el euro como moneda oficial. Sí, exactamente, y que el salario acá, por ejemplo, no sé, en, vamos a decir en, en España, una persona de servicio al cliente puede tener un salario de 1.600, digamos, o ejemplo, o 1.800. Sí. Aquí le pueden pagar 900. Euros. Sí. Pero le van a alcanzar para más allá. Para la moneda. Pero alcanzan para más acá, sí, exactamente. Por ejemplo, por ejemplo, el salario allá, ¿cuál es el salario mínimo en, en Budapest, en Hungría? No, no, el salario aquí, el mínimo son 300 euros, creo, eso, pero casi nadie los gana, pero sí, ese es el mínimo. Bueno, el salario promedio, entonces. Promedio pueden ser, déjamelo pienso así más o menos, 1.200, yo creo, si lo paso a euros, pueden llegar a ser 1.200. Ya, o sea, que es bueno. Sí, no está mal, no está mal. ¿Y con esos 1.200 se vive? Ah, pero, no, espera, ese 1.200 es el salario bruto, a eso quítale el 34% que son los impuestos. O sea, por ley a todo el mundo le quitan lo mismo. Sí. Gane más, gane menos. Exacto. Como en Colombia. Exacto. Que en Colombia empieza a regular después de ganar cierto monto, son como 4 millones, el que gane de 4 millones para arriba ya le empiezan a quitar el 30%, o el 30% y algo, ¿no? Sí. No recuerdo bien la cifra exacta, pero sí es como el que gana 100, al que gana 5 le quitan lo mismo en Colombia. Allá pasa por ahí, por ese mismo estilo el tema de los impuestos. Sí. Sí, exacto, exacto. Acá es para todo el mundo, 34%. O sea, lo que te ofrezcan, quítale el 34%. Bueno, y con lo que queda, ¿se vive? Con lo que queda, se vive bien, sí, 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 se puede salir a tener vida social, te puede dar uno que otro gusto. Obviamente notas más el cambio cuando te vas para un país donde se maneja el euro, ¿no? Sí, claro. Ahí sí notas el cambio. Y ahora, ¿a qué te dedicas? ¿A lo mismo? ¿A Customer Service? Sí, soporte técnico todavía. Pero, pero bueno, también por una oportunidad que se me dio acá en Budapest, me pude capacitar en un sistema. Y que es bastante específico y eso me ha abierto bastantes puertas y me ha mejorado el tema salarial. ¿Y el idioma? No lo hablo. Solo, solo le hago a la ingles y al español y por ahí, por ahí unas frases, palabras, no frases, palabras en húngaro. ¿Es muy difícil el idioma? Sí, sí, es difícil, no es difícil, pero no, se aprende, lo que pasa es que si, si dan con gente perezosa como yo, entonces, no, pero yo conozco colombianos que lo hablan. Ya, pero entonces para trabajar no es un impedimento. No, 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 porque, o sea, si trabajas para multinacionales y todo eso, con el español y el inglés ya vas. Claro, ya hay, hay dos idiomas que siguen siendo un plus, por lo que decías del servicio al cliente. Exacto, exacto. Y entonces, ¿ahora qué? Exacto. ¿Cómo es tu vida actualmente? Ya puedes decir que estás más estable, que tienes un trabajo estable, que la situación, ¿te ves así mucho tiempo allá? Sí, yo, sí, no, ya definitivamente me quedo aquí, porque bueno, ya también con mi novia tuvimos una niña, que tiene ahora dos años, entonces, ya seguir con esa vida un poco nómada, ya, ya es difícil, ¿no? Ya teniendo familia ya toca sentar un poquito, entonces ya nos quedamos acá y bueno, además acá, pues, por ejemplo, la guardería, la educación, todo eso es gratis, entonces, no, no planeo irme para otro lado para no tener que pagar. Mauro, igual esta conversación, pues, no la teníamos planificada, todo esto, como siempre lo digo, los invitados, yo no los preparo, yo no les digo qué decir, simplemente va fluyendo la conversación, y no sé si me puedas contar, si no, pues, seguimos de largo, si no, hacemos de cuenta que no pregunté, pero me puedas contar el tema de tu vida en estos momentos, ¿cómo está, por ejemplo, vives en dónde, cuánto pagas, cómo te va con el tema de la comida, de los gastos, y esas cosas? Mira, yo, ahora vivo, vivimos en el centro de la, de la ciudad, ok, más o menos, mis gastos totales al mes, vienen siendo como unos 600 euros, poniéndolo en euros, para que la gente lo entienda, con todo, son todos mis gastos. ¿A qué te refieres gastos? Arriendo, comida. Arriendo, comida, las cosas de la niña, las cosas mías. Están pagando carro, no están pagando carro, ya compró carro. No, 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 compré carro, pero no, un carrito de segunda. ¿De contado? No, de contado, sí. ¿Qué carro? Un Hyundai, un Hyundai, un i30, es uno pequeño. i30, sí, ya sé cuál es, que en Colombia lo usan como de taxi, creo. No, es el más grande que ese. No, allá usan dos, creo que usan dos. Sí, 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 hay, allá, es que hay uno que viene como, como sedán y uno que viene como un hatchback, como más coupe. El hatchback lo tengo yo, yo tengo el hatchback. Ya, y comprar carro allá es fácil, fácil comprar carro o carito. Sí, ahí, no, es barato, son baratos también. Hay que tener un poco de cuidado porque también como en todo lado, a veces te meten esos gansos ciegos por ahí, entonces hay que ir con alguien que conozca y todo. Y saber dónde compra uno, entonces, mejor. Pero, pero está bien eso. Y sí, lo que te digo, por lo menos, yo hago cuentas más o menos nosotros de mercado a la semana, que somos tres personas, son por ahí 30 euros. Y la moneda de allá, ¿cuánto? ¿Cuál es la moneda de allá? Forings. ¿Fourings? Sí, Forings. Y la moneda de allá, 30 euros, ¿cuánto es? Ah, no, espérate, no, no, te estoy mintiendo. Son casi 100 a la semana porque son, son casi 100 euros, son casi 100 euros a la semana. ¿En comida? En comida, sí. O sea, que comen bastantico. Sí, pero somos tres, somos tres, entonces. Oye, tienen una niña, un bebé, ellos, hay que comprarles que su comidita especial, que sus frutas, que sus papillas, que una cosa, que la otra, que la colada, que para aquí, que la abuela de Colombia dijo que le compraran una colada de plátano y el plátano para nada más caro. Eso, y bueno, nada, eso, y el transporte es barato, entonces también, también, por lo menos acá el ticket mensual vale 30 euros, más o menos, casi 30 euros. Aquí la moneda yo a veces lo comparo con la de Colombia porque es también en miles, entonces es solo agregarle un cero y casi siempre me da el equivalente con Colombia, ¿no? Entonces, no sé si aquí, si aquí hago, me vale dos mil foreings, en Colombia son veinte mil y muchas veces me da casi igual. Ya, sí, sí, yo hago también un ejercicio parecido también. Sí. Pero igual uno se lo va olvidando ese tipo de ejercicios. Lo que pasa es que yo como en el canal hago tanto contenido así, pues sí mantengo haciendo el ejercicio constantemente. Siempre le pregunto a la gente con la que hablo en el podcast que me cuente una anécdota, la que quiera, sea buena, sea mala. ¿Tienes alguna para contarme? Uf, mira, un día se va a escribir un libro, pero sí, claro, tengo una de cuando llegué, cuando llegué a España. Tu libro podría llamarse así, ponle que yo, mira, te tengo el título antes de que arranques con la anécdota, el libro se llamaría El Inestable. Exacto. Ay, broma, broma. Podría ser. Ay, broma, no, pero El Inestable que ya es estable. Que ya, que algún día será estable, o volverá a ser inestable, no sabemos, pero... Ay, ya con hijos no hay poder a sus gustos. No, no, no. Cuando llegué, la empresa había dicho que eran dos semanas de hotel, que nos iba a pagar dos semanas de hotel, y a la semana nos dijeron que ya no. ¿Cuándo llegaste a dónde? A España. A España. Sí. Sí. Entonces, tocó salir a correr a buscar a habitación, y en esa época yo tenía una prima que de casualidad estaba estudiando en Barcelona, entonces me ayudó. En esa página que te dije de loco, ahí se encontraban habitaciones, encontré una, me voy a mirarla con mi prima, entramos, es un hombre ahí, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, sí. Me dice, le digo, no, ¿qué habitación es la que estás alquilando? Me dice, no, tengo cinco habitaciones aquí, la que tú quieras, no me acuerdo cuánto cobraba. Entonces me muestra todas las habitaciones y todas desocupadas. Y le digo yo, vale, y la cama, dice, por eso no se preocupe que la gente bota colchones, y salimos y buscamos uno y nos lo traemos para que pueda dormir ahí. Pues, pues, como que va a ser que no, muchas gracias por haberme mostrado la habitación, pero continúo la búsqueda. Ese, ese fue, hermano, era un hombre así súper, súper peludo. Entonces le digo, me dejas ver el, el baño, porque me parece, me parece lo más importante cuando uno está alquilando una habitación. Me voy, me muestra la ducha, hermano, parecía que tuviera una alfombra en la ducha. Entre eso y el, entre eso y el colchón, le di las gracias y me fui, ahí dije, yo no, esto, ahí dije, esto va a ser una aventura de acá, arriba total. Y así me fui de para arriba. Ay, Mauro, pues, Mauro, muchas gracias. Un consejo para la gente, para la gente que está con ese proyecto de emigrar. No, que sin, sin miedo, que si toman la decisión, lo hagan, que van a tener días duros, pero al final, si uno le mete la, la ficha y le pone ánimo, eh, sale adelante. Y que no es fácil, pero, pero tampoco es imposible. Y no van a ser los primeros que pasen etapas difíciles en, en otro país, ni van a ser los últimos. Y el tiempo les va a ir acomodando las cosas, simplemente hay que ser positivos. Vale, Mauro, un abrazo, muchas gracias por, eh, dedicarnos este tiempo y contarnos un poco de, de tu vida. A ti, André, hermano, un, un abrazo, muchas gracias y, bueno, nada, eh, muchos éxitos con el canal, hermano, sigue con esas entrevistas, eh, muy interesantes todas, eh, ahí las, las estoy pillando cada rato. Bueno, pero sin saltar la publicidad, ¿no? Hay que dejar la publicidad para ver si me colaboran. No, 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 ahí los dejo. Chao, Mauro. Néstor, hermano, un abrazo, pues, hasta luego.